Buenos días, gracias por invitarnos al presidente a rendir el informe sobre los créditos productivos que ha otorgado este gobierno en toda esta administración y el tema de las remesas. Está también Horacio Esquivel, nuestro director de las redes sucursales, y Elia López, la directora de créditos. Telecom, Telecomunicaciones de México, como ustedes saben, se dedicó por más de 150 años a comunicar a la población a través de los telégrafos, desde una red de oficinas en todo el país, como ustedes pueden ver en el mapa, que se fueron convirtiendo en espacios para realizar transacciones de servicios financieros básicos. En septiembre del 2020, el presidente nos dio el encargo de tomar las riendas de este organismo público descentralizado y coordinado a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, para relanzar las 1.700 sucursales y enfocarnos a tres tareas. Potenciar las remesas, conjuntar los créditos y promover el ahorro popular. Y como es de su conocimiento también, en septiembre del 2022, por decreto presidencial y publicado en el Diario Oficial de la Federación, Telecom se transformó en la financiera para el bienestar y a partir de ahí estamos abocados a estas tres tareas. La que sigue, por favor. Van a ver ustedes que desde diciembre del 2018 nos encargamos del programa de tandas para el bienestar. Diseñamos un producto crediticio especial para todos aquellos micro negocios que no tienen acceso a créditos de la banca comercial, pues no cuentan con avales ni garantías y que requieren montos pequeños pero muy significativos para ellos. Ya para el 2020 concentramos todos los créditos otorgados y sacamos un nuevo crédito denominado crédito solidario. Para estas fechas, las personas que habían cubierto con sus primeras y segundas tandas ya estaban recibiendo tercera y cuarta tanda, es decir, hasta 15 o hasta 20 mil pesos. Se sigue apoyando a todas las personas que tienen pequeños negocios y lo más relevante también mencionarles es que en estos dos últimos años ya no se asignó presupuesto fiscal. Hemos colocado todos los créditos en los últimos dos años por la propia revolvencia que la gente ha pagado de sus créditos. Y como puede observarse en… ah, perdón, aquí el número total, como ven ustedes, de créditos otorgados en esta administración son dos millones ochocientos mil créditos con un monto total de cuarenta y seis mil millones de pesos. Y en la que sigue, por favor, vamos a ver que son principalmente diez estados los que concentraron los créditos que son Veracruz, Chiapas, el Estado de México, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Tabasco y Michoacán. Acá se incluyen también los entregados en Acapulco, los créditos denominados Esperanza, con trescientos cuarenta y cinco millones de pesos. Y en la lámina que sigue van a ver ustedes por tema de créditos a la palabra. Recuerdan aquellos que entregamos en plena pandemia, dos mil diecinueve, dos mil veinte, perdón, dos mil veinte, dos mil veintiuno, que tienen otra distribución, porque esos se orientaron más directamente a las grandes capitales que fueron los que sufrieron mayores impactos. Y aquí, por favor, pasamos a la que sigue y van a ver ustedes en el tema de remesas que hemos hecho. Como ustedes han constatado, el presidente López Obrador ha hecho un gran reconocimiento a las personas migrantes que van a los Estados Unidos a buscar mejores ingresos, aquellos expulsados por el modelo neoliberal que imperó en este país por más de treinta y seis años, trabajadores que el propio presidente ha denominado héroes y heroínas paisanas. Por ello, nos hemos enfocado a buscar mejores condiciones para el envío de sus remesas. Y tenemos varias alternativas. La primera, que es la que están viendo ustedes, que es la que denominamos la vía tradicional, que es cuando el paisano acude a una de las tiendas latinas, busca cualquiera de las remesadoras y dice, quiero que mi dinero llegue a Telecom, ahora financiera para el bienestar. ¿Cuál es la gran ventaja de acá? Es que cuando lo reciben aquí no se cobran comisiones y se les otorga un mejor tipo de cambio, es decir, reciben más pesos por sus dólares. Y en la que sigue, por favor. En la búsqueda de cómo abaratamos, facilitamos estos envíos, encontramos la manera del envío digital. Por eso es que nos fuimos hacia el mundo de las aplicaciones, de las apps, y creamos la tarjeta financiera para el bienestar, que como ven ustedes en la lámina, dio a conocer el presidente el primero de mayo del año pasado. De ese primero de mayo a la fecha, como van a ver en la próxima lámina, ya tenemos 76 mil 265 tarjetas operando allá en los Estados Unidos, ya están mandando sus remesas. Y si bien pareciera poco que ya hemos recibido las familias 10 millones y medio de dólares, lo que nos indica es que solamente este año ya se posicionó este producto, ya se está usando, ya se pueden enviar las remesas, y lo más importante, con una comisión de solamente 3.99 dólares. Como bien menciona David Aguilar de Profeco en cada lunes, esta es una comisión muy accesible y mucho más adecuada para los familiares. Esta tarjeta es más que una tarjeta de débito, con la cual hacen pagos, transacciones, transferencias, tanto allá en Estados Unidos como para México, pueden recibir su nómina hasta 15 mil dólares, guardar su dinero ahí mismo al contar con una cuenta de banco. Imagínense ustedes lo que padecen nuestros con nacionales allá al entrar en un banco, discriminación, racismo, y con esto les evitamos ese trance. Y por último, para el tema del ahorro popular, se nos pidió también qué hacemos para que la población con menos ingresos, los más pobres puedan tener acceso a un canal de ahorro. Y ahí encontramos los CETES. Hicimos un convenio con Nacional Financiera y con la Secretaría de Hacienda para que la población se pueda acercar a nuestras sucursales y empezar a ahorrar desde 100 pesos. Solamente 100 pesos abren su cuenta de CETES y con el mayor rendimiento al año, más o menos un 11 por ciento que está ahorita. ¿Qué es lo que se está buscando con todo esto? Pues facilitarle a la población la inclusión financiera y siempre acompañado de educación financiera. También tenemos todos estos otros servicios. Solamente quiero destacar que ya van más de 48 mil chips de CFE Internet para todos entregados en las sucursales y se pueden acercar ahí a tener todos estos servicios. Muchísimas gracias. Gracias, presidente.